esta es una producción de su carnal brother Joel Gustavo para Minorama Radio Online en su formato podcast Joel Gustavo muy bien amigos pues estamos con Caro Molina que viene a seducir a todo el público mexicano en el Zócalo el 28 de mayo a partir de que horas va a ser el espectacular yo voy a estar a las 2 de la tarde en punto porque me dijeron que eran muy puntuales así que voy a estar con mi presentación a esa hora los espero a todos, están todos invitados para que puedan disfrutar de lo nuevo que estoy haciendo sobre la música de bachata con mariachi bachata mariachi como lo pusimos incluso canciones ahí en fusión de Spanish Spanish, por decirlo así, en español e inglés oye Gigi, también eres una mujer muy hermosa probablemente vayas a participar en telenovelas te gusta la actuación, en Youtube vi algo que hiciste de comicidad en la televisión chilena si, algunas veces me invitaron para participar en teatro incluso teatro televisado y varias cosas en Chile pero la verdad es que a pesar de que si me he preparado en cuanto a la actuación allá tuve un maestro que es un actor importantísimo en Chile que se llama Héctor Noguera quisiera darle prioridad a la música en este minuto en México ver lo de mi lanzamiento que la gente me conozca con mis canciones y después vamos viendo lo que se va dando a pesar de las invitaciones que ya he tenido pero quiero ir haciendo las cosas por orden ah ok, le vas a dar prioridad a tu música a la música también tienes una versión de una canción de Leo Dan muy divertida de libre, solterita eso fue en un disco anterior el disco Muñeca hicimos una canción de Leo Dan justamente así como con Bion un poquito igual a mexicanado por decir así pero sí estuvo muy divertido sí, así es oye, pues te agradezco mucho y pues ahí estaremos el 28 de mayo gracias muchas gracias muy amable, gracias gracias